Música Aquel vecino que posea un yugo de bueyes, un asno, dos lechos, pan y vino de un año. Además de 30 sueldos, debe de comprar un potro. Y el que sobrepase esa cantidad, comprará un caballo. Habrá sanciones para quien no acuda a la llamada de la milicia de la orden del hospital. Música Música Compañeros y compañeras de viaje, si en el pasado capítulo, atravesando bosques mágicos, llegábamos a poblaciones con un marcado carácter medieval, hoy nos adentramos en un paisaje donde la piedra y los minerales son los protagonistas. Y es que, y es que te hueles así, llenito y llenito de contrastes. Y espectacular también, que si no lo digo, reviento. Música Nuestro camino hoy comienza en Aliaga, donde la orden del hospital instauró una encomienda. Música Y siguiendo nuestra aventura, conoceremos una comarca que ha sabido adaptar su esplendoroso pasado industrial en infinidad de experiencias únicas para ofrecer al viajero. Música Llegando ya a lo que es el castillo de Aliaga, que pertenecía a la orden del hospital, y ahora entiendo por qué pertenecía a la orden del hospital, ¿eh? Porque a la que ha llegado arriba, está para que toperen ya. Ay, ay. Música Y cuánta verdad que me dijo el otro día Joven en la entrevista. Y es que desde los castillos, las vistas son impresionantes. Música Desde luego, el paisaje, bueno, ya lo habéis visto, el paisaje es espectacular. Y este castillo debió ser impresionante. Que hay que ver el día más bueno que tenemos, pero estoy viendo por allá alguna nubecita que no me está gustando nada. Música Y en Aliaga, aparte de disfrutar de su castillo, de sus estrechas calles que nos llevarán de vuelta al medievo y de su entorno natural, podemos dar paseos entre formaciones imposibles, y que nos llevarán a conocer su esplendoroso pasado industrial. Música Y antes de empezar vuestro viaje, un buen punto de partida es el Centro de Interpretación de Aliaga. Allí encontraréis toda la información que necesitáis para comprender y disfrutar de este paraíso geológico. Música Y ahora sí que es el momento de adentrarnos en la historia de las piedras. Venga va, ánimo, trasto móvil, ánimo, que a ver qué día te echo una wicca, si es que se conforma con poquita cosa. Ay, ay qué buena persona que es, ay venga, ay, 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 venga, luego te echo un botecito de Wimps. Música Música Wow, wow, la que se acaba de liar, ha sido salir de Aliaga, ponerse a nevar, a nevar, a nevar, que mira, 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 mira la que se ha liado. Bueno, pues nada chicos, que digo yo que tendremos que parar un poquito a almorzar, mientras esto se calma. Igual hasta me ha venido bien, ¿ves? Música Mira, a quien me acabo de encontrar aquí. Muy buena señora. Hola, hola, ¿qué tal? La primera población que sale a nuestro encuentro es Camarillas, y la cual posee dos joyas abrigadas en mampostería. Ambas eran amigas del agua, una por ser pasaporte hecho piedra hasta el núcleo urbano, y la otra por ser la bóveda donde defender el hielo. Nos referimos a uno de los más interesantes acueductos de Aragón y a una nevera del siglo XVII. Guau, qué pedazo de neveo chicos, guau, qué maravilla, a mí es que qué queréis que os diga, a mí es que estas cosas, mira, me vuelven loco, guau. Ves, por lo que siempre os digo, que hay que callejear en cada población que os encontréis, pues que si no llego a parar aquí en Camarillas, pues que me pierdo todo esto. Pues nada chicos, que qué bonito que estaba todo blanquito, ¿verdad? Pero ya por aquí ya, aquí ya no queda nada de nieve. Ha sido, sí, un poquito blanquito, se ve que ahí en ese trocito ha caído así algo de nieve, pero lo que estaba muy chulo, el paisaje ya estaba muy chulo todo. Qué contraste que tiene Teruel, qué contraste, espectacular. Y otra parada imprescindible en nuestro viaje es Galve, donde se encuentra una de las sedes de Dinópolis. Y sobre todo, si venís con peques, no os podéis perder este paseo entre dinosaurios. ¡Gracias! 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 Estas huellas de dinosaurio aquí, sobre esta piedra. Ahora, que también te digo la verdad que menos mal que están pintadas, porque los que no entendemos, pues nada, pues no nos damos ni cuenta que está esto aquí. Pero es que son unos cracks, machos, ven un agujero y dicen, es que por aquí pasó el diplodocus de no sé qué, como los arqueólogos, que ven una piedra y dicen, ahí en esa piedra estuvo sentado el príncipe de los cátaros. Que por cierto, no sé si sabréis que los cátaros murieron de sed, en la que histórico, sí, porque tanto fue el cátaro a la fuente que al final... ...es increíble poder pasear por estos lugares donde hace millones de años vivieron los dinosaurios. Y ahora sí, para poner broche de oro a este paseo, os invito a bajar a las profundidades. Una experiencia muy didáctica para toda la familia. Nos adentramos ahora en una época de agitada actividad minera. Tras la conversión energética, las poblaciones de Utrillas y Escucha supieron adaptarse a la situación, convirtiendo sus minas en uno de los principales reclamos turísticos de Aragón. Desde el año 70 y algo, el protocolo de Kioto ya empieza a marcar unas emisiones de CO2 y un uso del carbón determinado. Pues a partir de ahí, la legislación medioambiental, desde el protocolo de Kioto, se va endureciendo más en cuanto a emisiones y a extracción del carbón. En Escucha podemos adentrarnos en una verdadera mina y viviremos en primera persona como era el duro trabajo del minero. Lo que haces con los centros de visitantes, que tú abres al turista para que vea cómo era la actividad industrial de esa zona, en este caso industrial minera, pues se marcan tres objetivos principales. Guardas la identidad del pueblo, generas empleo y luego es un turismo sostenible. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, desde luego la experiencia está siendo increíble. Y en Utrillas nos haremos amigos de una locomotora de 1903 y la cual estará encantada de contarnos sus aventuras. Hombre, ¿qué tal? ¿Ángel? Hola, ¿qué tal? Soy yo. Hola, ¿qué tal? Soy David. No te puedo chocar la mano en estos tiempos que estamos. Oye, el CO2 sí. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Oye, pues nada, lo que te comenté, que estoy de viaje, vengo de entrar a la mina de Escucha y lógicamente tengo que complementar toda esta zona minera con la visita aquí al parque temático de la minería de Utrillas. Así es, todo el mundo, todo el que viene complementa tanto Escucha como Utrillas. Todos quieren mina y tren. ¿Por qué? Porque aquí en Utrillas, ¿de qué se compone el parque que puedo visitar? Pues mira, lo que tienes es el parque temático de la minería, que se compone de dos instalaciones. Tenemos el Museo de la Ciencia, que es donde estamos ahora. Y después vamos a tener un tren, que ese tren nos va a subir a otras instalaciones, que es la del Pozo de Santa Bárbara. Es el complemento perfecto. Tenemos dos tipos de locomotora. Una locomotora Uya, que es del año 1903, que es de Vapó, que es preciosa. La tenemos muy mimada, que es la buenica de Utrillas. Y después también tenemos una locomotora D, que es una locomotora DS del año 58. Tarda entre dos horas y media y tres en encender. Por eso sale cada cierto día. Y sobre todo, quienes se encargan del mantenimiento de estas locomotoras y de encenderlas, la Asociación Zaragozana de Amigos y el Ferrocarril de Trenvía. M.C.U. se fundó en el año 1900. M.C.U. significa Minas y Ferrocarril. Entonces se fundó gracias a Santiago Baselga, que con ayuda del Banco Zaragozano, fundaron la sociedad con un capital social de 12 millones de pesetas. Mucho dinero para la época que estamos hablando. Cuatro años después, inauguramos la línea del Ferrocarril, desde Utrillas hasta Zaragoza. Y ese capital social aumenta a 15 millones. Después, más adelante, M.C.U. va pasando por varios empresarios hasta el año 91. En el 91 no cierra la empresa en sí, pero cerramos una etapa muy importante. Las minas de interior quedan totalmente clausuradas. Bueno, pues la visita espectacular. En el año 63 dejó de ser rentable todo el Ferrocarril. Y en enero de 1966, con Francisco, como el último jefe de la estación, se dio paso al último tren oficial de Salida. Oye, Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que es una pasada el museo. Es que, aparte de todo lo que es la exposición que tenéis, es las explicaciones que nos dais a los visitantes. Oye, que es de verdad muy aconsejable. Tenéis que venir a la zona minera, tanto visitar Espucha como Utrillas, porque es que os va a encantar. Os va a encantar, es una pasada. Ángel, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Venga, nos vamos. Y si queréis dar un agradable paseo, no os podéis perder el sendero que pasa por lo que fueron las antiguas vías del tren. Hoy he conocido un importante patrimonio geológico y donde las piedras y los minerales han marcado la historia de esta comarca. He paseado por los parajes donde hace millones de años pasaron los dinosaurios. Y ahora es el momento de ir tras los pasos de la Orden de Santiago. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido el paseo de hoy? Guapo, ¿verdad? Es que ya veis que no solamente estamos descubriendo castillos, sino que estamos disfrutando de un patrimonio natural y arquitectónico único. Así que yo de vosotros no me perdería el próximo capítulo. Y ahora si me permitís, me vais a dejar que descanse un poquito, que me duele aquí esta pata, porque me han dicho que tengo pie de atleta. Y claro, me lo voy dejando, me lo voy dejando, por si se me pasa a todo el cuerpo. Pero que nada, hijo, ni por esas. Venga, hasta luego. ¡Uy! Espera, 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 espera. No olvides que aquí te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, hasta luego compañeros.